Hasta el momento, la Secretaría del Ayuntamiento o la Presidencia siguen sin recibir alguna notificación o información por parte de la Fiscalía General del Estado sobre las actuaciones que han hecho en establecimientos del Giro C, como lo son bares, antros y restaurantes, entre otros, por parte de dicha institución, confirmó el secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva. Esto luego de que la propia Fiscalía informara que durante los operativos se detectaron establecimientos en los que se operaba sin ningún tipo de licencia. Ante ello, Benítez Silva dijo que pareciera una falta de generosidad y responsabilidad por parte de la Fiscalía General de Michoacán, al no compartir información de esa índole cuando entra en competencia del municipio. Yo creo que por eso es importante la coordinación, por eso es importante el sumar esfuerzos. Ellos están haciendo trabajos de supervisión en restaurantes, bares, lugares de venta de alcohol en los que si nos acompañáramos quizás pudiéramos avanzar mucho más si hubiera este trabajo conjunto. Por otro lado, también hasta el momento aquí en Presidencia no se ha recibido ningún informe siquiera o alguna petición de actuación por parte de la Fiscalía en este caso. Yo creo que es falta de generosidad o incluso de responsabilidad del señor fiscal que si ha encontrado algo que considera él que está fuera de legalidad, pues lo que tendría que hacer con mucha responsabilidad sería informarlo para actuar. Estamos atentos, no estamos exentos de que lugares se abran en la clandestinidad. Lo que sucede es que no tenemos oficialmente, las autoridades tienen que actuar de manera oficial, más allá de la declaración y más allá de lo mediático tenemos una obligación, una responsabilidad. No conocemos oficialmente cuáles fueron y los que públicamente conocemos no identificamos uno solo que no tenga licencia, pero no puedo hablar de los que no conozco. Y los que conozco fue de manera a través de ustedes, a través de los medios y de la información pública que hemos logrado obtener. Ojalá que si identificó realmente algo de ausencia de licencia, pues que nos pudiera notificar y en ese momento podríamos actuar. De lo contrario, pues creo que está siendo omiso el señor fiscal. En ese mismo sentido, el secretario del Ayuntamiento reconoció que se clausuraron por lo menos tres lugares que trabajaban bajo la ilegalidad. Esto una vez que son detectados. Cada uno de estos lugares que se han identificado se han clausurado y se han cerrado. Entonces, pues miren, yo tengo registro de tres lugares en lo que va de la administración que han operado sin licencia o que pretendieron operar sin licencia y se les clausuró. Entonces, es un fenómeno que sí sucede, pero cada vez que hemos tenido alguna denuncia hemos actuado o cuando lo hemos identificado en los trabajos de rutinarios y de operativos normales, los hemos atendido. Entonces, ojalá que tenga la generosidad del señor fiscal, por lo menos de decirnos cuáles son para poderlo validar. Yankel Benítez insistió que es importante que exista una coordinación para poder subsanar este tipo de irregularidades. José Alberto López en las imágenes reportó para Noti 13 a Mayrani Gutiérrez.